¿Sabías que en Venezuela 9 de cada 10 adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, pero solo 1 de cada 10 los usa siempre? Como adolescente tienes derecho a disfrutar tu sexualidad plenamente. Hablar es importante. Infórmate y actúa con responsabilidad para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Un embarazo a temprana edad cambia tu proyecto de vida. Tener relaciones sexuales no es cuestión de experimentar.